Un vistazo al diario de desarrollo de hoy, que se supone que iba a ser un diario de desarrollo, chicos, en el que nos iban a hablar del sistema de inventario del juego, ¿vale? Cómo los personajes tienen objetos, cómo los utilizan, cómo aplican sus bonus... Porque si no recuerdo mal, creo que dijeron que cada personaje iba a tener como cuatro casillas para llevar objetos. Una era la armadura, otra era el casco o la corona, otra era el arma o el ítem en cuestión, por ejemplo, un libro, un algo, ¿vale? Llevar algo en las manos. Bajo un poco la música, voy. Eso, la voy a bajar mejor de Spotify porque así suenan las alertas de cuando os suscribís y tal, suena más fuerte. Vale, y la última casilla es un avalorio o un talismán, ¿vale? Entonces, se supone que iban a hablar de eso hoy, pero por lo que sea, pues no lo han hecho, ¿vale? En fin, actualización de culturas, diario de desarrollo totalmente esperado. Es de lo que queríamos hablar, la verdad, que no tengo ninguna duda al respecto. En fin, me voy a echarle un vistacillo. Saludos, hemos hablado mucho sobre culturas ya en este punto, pero os quería dar una pequeña actualización de cosas que hemos hecho desde que se reveló el reward cultural. Desde entonces, ha llegado la hora de añadir cierta funcionalidad gracias a vuestro feedback, gracias a vuestras, bueno, pues, comentarios, críticas, este tipo de cosas, ¿no? Previamente, solo podías añadir nuevas tradiciones a una cultura si tenías un espacio de tradición vacío. Si querías cambiar cualquier cosa dentro de tu cultura, debías crear una nueva. Lo cual nos trajo a la cuestión que si quiero mantener la cultura que ya tengo, o sea, ¿qué pasaría si quiero mantener la cultura que ya tengo? O si no puedo reemplazar con ninguna tradición para hacer a mi cultura perfecta. Dale, Manteca, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Muchas, muchas gracias. Creo que si ya sale F5 puedes dejar un mensaje o algo, porque, bueno, pues eso, ¿vale? Vale. Si quieres cambiar cualquier cosa de los pilares de tu cultura, tienes que crear una nueva cultura, ya fuera haciendo una cultura divergente o formando una híbrida. Ten en cuenta que debes tener la expansión Royal Court para reformar tu cultura de forma similar a crear una cultura. Incluso sin el DLC siempre podrás añadir nuevas tradiciones para llenar los espacios vacíos. El razonamiento de esto, de hacer este cambio, es lo primero que cambiar el patrimonio o la lengua de una cultura existente se sentía un poco desconectado, mientras que una lengua en realidad evolucionaba con el paso del tiempo. Es algo que no queríamos representar realmente en el juego, lo cual hacía un poco raro que pudiera reemplazar un lenguaje. Bueno, no puedes cambiar realmente tu patrimonio de la misma manera que una tradición y de manera secundaria queríamos asegurarnos de que hubiera una razón válida para crear una cultura divergente. Los dos acercamientos sean muy similares, pero es importante que ambas reformas y que tanto reformar como diverger una cultura sirva para diferentes propósitos y que la distinción entre las dos esté clara. Bueno, en fin, que esto es un poco cosas que querían cambiar. Aquí estamos viendo tradiciones. Parece que vamos a poder ahora reformar nuestra propia cultura, que esto por lo visto cuando se reveló no se podía. En este caso estamos viendo la cultura andalusí y como están los... son xenófilos... Xenófilos espiritualistas, chicos. Es broma, ¿eh? Tácticas de golpear y correr. ¿Cómo se dice Hit and Run en español? ¿Qué tal es este diario? Bueno, de momento es diario de mejora de cosas que ya nos anunciaron. ¿Hit and Run cómo se traduciría, chicos? En plan... Sentiendo que es como un poco la escaramuja, ¿no? En plan, golpear y correr, algo así. Y artesanos expertos. Así son los andaluces, chicos. Vamos a poner un tuit. ¿La cultura andaluza? Vale. ¿Hostigar? ¿Hit and Run sería ir hostigando? Pues un poco eso, ¿no? La diferencia principal es que reformar solo nos permite cambiar ciertos aspectos de una cultura. Mientras que diverger nos da posibilidades adicionales. Una diferencia significativa secundaria es el coste. Reemplazar un pilar nos costará prestigio. El etos en particular incluirá un coste de prestigio muy grande que debería ser difícil para que sea difícil cambiar repetidamente tu cultura sobre el curso de una campaña. Siempre podrás escoger libremente cualquier etos, independientemente de las circunstancias. Y aquí estamos viendo cómo podríamos reemplazar el etos. El etos, recordad, perdón, que había como siete etos principales. Aquí estaban estoicos, burocráticos. ¿Burocráticos? No me suena de nada, tío. Espiritualista, cortesanos, igualitarios. Y luego estaba también el de innovativos, ¿no? Como que se les estaba bien el tema de las tecnologías y tal. Y el último no me acuerdo. ¿Vale? El de burocráticos no me suena, tío. Supongo que sí que... O sea, ya están revelados todos, pero no recordaba que hubiera uno que se llamase burocrático. Y el último no me acuerdo cuál era. Bueno, estamos viendo aquí tres. Cinco, ¿no? Las tradiciones van a ser muy caras para reemplazarlas. En vez de un incremento plano, reemplazar una tradición, incrementar el coste de prestigio en un 50%. O sea, cada vez va a ser un 50% más caro. La planeación de coste sea relativa a cómo encaja tu cultura con cualquier tradición. Haciendo que el coste adicional sea más duro para aquellas tradiciones ya muy caras. A ver, quiero ver esta imagen ampliada. A ver, estamos viendo reemplazar tradiciones. Entiendo que está intentando reemplazar la de... Fijaros, hay 31 tradiciones de reino, hay 22 tradiciones de guerra, 28 sociales, 14 rituales y una regional. Fijaros, aquí arriba se ve. Parece que este es el listado completo de tradiciones. Entiendo que hay unas... unas 100. Bueno, y la regional va a ir cambiando también. La región tendrá un poco a la suya, ¿no? Es un juego distinto con todas estas cosas. La verdad que el CK3 va a ser... va a estar muy, muy tremendo con todas estas novedades, chicos. Con este DLC va a estar muy guapo el CK3. El problema es que no lo lanzan. Ayer ponía un post, uno, no sé si en los foros o en Twitter o en Reddit, no sé dónde lo vi exactamente, pero era en plan, me compré el pase este, el Season Pass, el Royal Pass, no sé cómo se llama. Me lo compré hace un año y solo han sacado un DLC pequeñito y es como... así es. Pero bueno, estamos viendo aquí, por ejemplo, eso, que estamos con la cultura castellana, ¿vale? Que han divergido de los visigodos en el año 900. Tienen admiración marcial, tácticas de hostigamiento, son castellanos, por lo que sea los castellanos son castellanos, ¿no? Bueno, ya veis que el coste de cada una es distinta, pero en concreto la de diplomáticos astutos es más barata, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta 6.000? Entiendo que está mirando la de diplomáticos astutos. Como somos belicosos, es 2.000 de precio. La cultura no está presente en al menos 5 condados con granjas o terreno de... terreno de... terreno inundado, 3.000 extra. Y está tratando de reemplazar una tradición ya existente, 3.500 extra. En realidad creo que no está mirando el de... no está mirando el de diplomáticos astutos, está mirando uno que cuesta 10.500, que no sé cuál será. Y aunque el segundo Flavor Pack. Yo creo que el segundo Flavor Pack, no sé qué teorías tendréis vosotros, pero o es Bizancio, o el segundo Flavor Pack es Bizancio, o son los reinos cristianos de la península. Bueno, estamos viendo únicos de la corte, tierras colectivas, guerreros costeros y city keepers, que bueno, pues entiendo que sean bonus para las ciudades también, ¿no? Interesante. ¿Cómo deciría Wilmora en Inglaterra? ¿Todavía tienes la predicción de la partida de anoche en reserva? Vale, pues perdimos, así que F. Vale, esta imagen muestra el prestigio A de la tradición es agraria cuando reemplazamos una tradición. Estos costes tradicionales van a hacer que reformar o diverger para nuestra cultura sea más fácil o más difícil dependiendo de la situación. A mí me parece muy chulo que podamos ver que es a qué está encareciendo o abaratando el que queramos cambiar de una cultura exactamente. Así que me parece bien. Intentar diferenciarte o diverger de una cultura más grande y unificada, por ejemplo, como la griega, cuando estés jugando con el emperador bizantino, será muy caro y una opción menos viable. Especialmente si quieres cambiar una tradición o dos. Reformar nuestra cultura será mucho más barato, permitiéndonos cambiar nuestra cultura con el paso del tiempo. Llevo mucho sin jugar al CK3, chicos, pero no era muy difícil conseguir 10.500 de prestigio, ¿verdad, chicos? Flavor Pack para los cristianos, molaría un montón, tío. Ya, quizá tendría más sentido como un Flavor Pack en general más para los cristianos, pero eso me suena que no era una locura conseguir tanto prestigio, ¿verdad? En plan, no es como imposible, ¿no? No era como imposible, por cierto, voy a poner eso que nos está viendo. Ya, al principio sí, ¿no? Pero en cuanto se alargaba un poco la partida, llega un punto en el que estás amasando prestigio y prestigio y segundo emperador. Vale, vale. Pero quiero decir que esto llega a un punto en el que yo lo veo, o sea, va a ser viable, ¿no? Que podamos permitirnos hacer estos gastos. La pregunta de la encuesta era una predicción de la partida de ayer, de una partida de ayer de Age of Empires 4 en la que nos partió en la cara, ¿vale? Si ganábamos, lo perdíamos. Si estás jugando como una cabeza cultural de una cultura muy expandida, por ejemplo, la andaluza. La andaluza, sí, perdón, no es la andaluza. Bueno, diverger puede ser tu solución preferida. Diverger de una cultura que está expandida en muchos reinos va a ser mucho más barato, permitiéndote gastarte el prestigio en reemplazar tradiciones adicionales o ahorrarlo para algo nuevo completamente. Cambiar pilares, por ejemplo, es gratuito cuando estás divergiendo. Los pilares son cositas como, por si alguien se le olvidó, bueno, es que aquí no se ve, ¿no? Pero los pilares eran cosas como el lenguaje, la ropa, etcétera, ¿vale? Bueno, eso va a ser gratuito, ya que te vas a ver forzado para cambiar al menos un pilar para poder crear tu nueva cultura. Finalmente, algo que os habréis dado cuenta es el reloj, el reloj en la parte de arriba de los pantallazos. Es un tiempo de establecimiento. Cuando añadas o reemplaces una tradición o cambies un pilar, se tomará un tiempo antes de que el cambio se aplique. Este tiempo va a requerir, se requiere para que un cambio se adopte completamente, dependerá del tamaño de la cultura. Las culturas más grandes, lógicamente, gravitarán a un tiempo de establecimiento más lento y la duración va a ir incrementando cada vez que reemplaces una tradición ya existente. No tiene sentido, ¿no? La duración también se va a incrementar cuando reemplaces una cultura existente, perdón, una tradición existente y, por tanto, añadir una tradición completamente nueva a una cultura no solo va a ser más barato, sino que va a ir más rápido, ¿no? Perdón. Esto va a ser importante, ya que solo puedes hacer un cambio cultural, solo puedes tener un cambio cultural pendiente en un momento dado y si reemplazas una tradición con algo distinto, tendrás que esperar hasta que esa tradición haya sido completamente adoptada antes de reformar tu cultura una vez más. Diverger, por otro lado, también te va a permitir hacer cambios que tomarán efecto inmediatamente cuando crees una nueva cultura. Bueno, básicamente este diario de desarrollo es hacer un poco más profundo el hecho de que... O sea, un poco más diferenciado el tema de que haya culturas que vayas a reformar o vayas a diverger de esas culturas, ¿no? Me parece bien que le den profundidad al tipo de reino que creas, lo que alargará mucho las partidas. Bueno, y que tenga un poco más de gracia interna el Cruiser Kings 3, ¿no? Realmente, yo creo que un poco lo que quiere esta expansión es que tengamos más asuntos internos por los que preocuparnos dentro de nuestro propio país, ¿no? Oli. Oli, Oli Canaleta, tío. Muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchas, muchas, muchas gracias, tío. Súper benicosa la cultura ibérica, que lo veo normal, pero los reyes cristianos peninsulares establecieron grandes labores de administración y gestión. Ya, pero si tienes en cuenta la fecha de inicio de 1066... 1066... No, no, es 1066, es 1066... Yo creo que tiene sentido esa cultura, tío. Al fin y al cabo, tendría que ser sí o sí una cultura emplazada a la guerra, tío. Al menos durante las primeras fases de lo que es la reconquista, ¿no? A los creadores les faltan historiadores... Uf, no sé, ¿eh? Yo sé, yo conozco que, yo sé que hay mucha gente con estudios de historia en Paradoxo. Bueno, esto resume todos los cambios que hemos hecho. En resumen, la ambición aquí es permitirte que cambies tu cultura de forma más libre de la forma que quieras, sin tener que recurrir a hacer algo que se sienta, bueno, un precio demasiado injusto. Como nota final, os quiero agradecer por darnos feedback y darle voz a vuestras opiniones. Dar feedback constructivo. La crítica constructiva y válida siempre, pues, tiene su recompensa, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando tú termines la reconquista con los castellanos, y más, digo, por ejemplo, ¿no? Si tú terminas la reconquista con los castellanos, puedes decir, tío, ya no me interesa tener una cultura tan bélica. Ya no la quiero para nada. Ya he terminado, ¿no? Entonces, puedes como tratar de reformarlo y cambiarte el pirar, por ejemplo, dejar de ser belicoso para pasar a ser burocrático, por ejemplo. Puedes querer quitarte la admiración marcial o las tácticas de hostigamiento para ponerte, pues, yo qué sé, tierras colectivas o eunucos de la corte o cualquier cosa así, ¿no? En plan, pinta chulo de narices esto, la verdad. En plan, estoy contento, tío, con lo que nos enseñan en el día de hoy. Vale, vamos a mirar si ha salido el del EU4.